Tenía una reunión programada con la Super y en cambio se presenta a alguien sin cita ni nada. Aunque sabiendo cómo es ella, tampoco es de extrañar. Quiero saber por dónde van los tiros. Gracias por entenderlo. No hace falta que me lo agradezcas. La Super es mi jefa y yo acato lo que me mande, pero admito que me sorprende verla enviar a alumnos en su lugar. ¿Me tratas de estar echando una mano a cambio de que participe en un torneo escolar? Tú verás lo que haces, yo creo que me habría negado en redondo. Bueno, centrémonos y cumplamos los requisitos de esta inspección laboral. De esta inspección laboral, ¿te parece? Al mesón, se ha dicho. Han quitado las mesas, todavía he recogido atrás al fondo. Ya te enfrentaste a mí en mi papel de miembro del alto mando en la prueba de aptitud, así que dudo que esto te suscite la más mínima emoción, pero procedamos de todas formas. Esta vez combatiré contra ti en calidad de líder de gimnasia con mis Pokémon de siempre. De tipo normal, comunes, convencionales, ordinarios, nada del otro jueves. Pero les tengo mucho apego, ¿sabes? De hecho, le vienen que ni pintados a un tipo tan anodino como yo, con poca personalidad. El mundo sería un lugar menos complicado si la gente y los Pokémon fueran más sencillos, más normales. Pero no, aquí todo el mundo quiere originalidad, extravagancia, aires de grandeza. En cambio, ¿acaso no reconforta volver a la familiaridad del hogar y la rutina para reponerse de la diversión y al ajetreo de las vacaciones? Que se quiten un montón de emociones donde están unas buenas emociones del montón. La verdadera fuerza reside en las cosas más simples. Oye, Laureano, un tipo sencillo, ¿eh? Tipo sencillo, pero tiene un buen saque de béisbol, ¿eh? La Super es muy suya, así que tú también tendrás que vértelas y deseártelas. Yo te deseo suerte. Puedo ir variando entre los Pokémon que hago a Bocajarra, para que no se bajen las deflentes. No mucho. Que de repente esté a menos tres. Comala. O sea, Comala cambiamos, sacamos al otro. Pim, pam, pum, pim, pam, pim, pum, pim, pam, pum. Mentalidad ganadora. Sacamos a la... Enderfragna, ¿vale? Que me dé un poco el pulito. Y otro Bocajarro. Tiene pinta de que va a quedar rápido, ¿eh? Uf, claro, ¿por qué me supo el ataque? Uf, es que tienta mucho... Braviary. No, no, cambiamos, cambiamos. Iba a decir, tienta mucho quedarse. No, no, cambiamos, cambiamos. A esta le vamos a meter unas buenas palmadas, ¿eh? Le vamos a meter la buena palmeada. Así en el pecho. Así en el pechito. Dunspar's, cambiamos. Bueno. Vamos a seguir. Pues no nos bajamos las defensas, eso es, está bien No me acuerdo cuál era el que tenía este de último Ostras, un Staraptor Vamos a sacar a este, pero claro, ya hemos perdido el tipo, ah bueno, este es el último Lo normal sería retirarse, pero pienso que voy a darme hacer horas extras, claro, se va a perder el tipo volador, se va a quedar solo tipo normal Bueno, pues nada, le metemos los tíos de su vida, pues si va a bajar el ataque Es hora de ganarse los incentivos, a trabajar Me quita el volador Que puedan ir con el mal Y va a ser más rápido que yo Uy, como vaya a tener una bocajarro pensando que soy hielo Uy, estaría guapardo eso, eh Estaría guapardo que haya hecho esa, eh Y se baja la defensa Y ya está ¿Hasta más? Y nos vio que había golpeado Y ya se ha caído accelerating Dem солes edere No, tendrías que haber empiegado con... Se muere, se muere Se muere del recoil Mucha vida, eh No hay 2 sin 3, otra derrota para variar Uff, demasiadas emociones para un tipo apocado como yo Pero creo haber comprendido algo Ya veo por qué dijeron que usara Pokémon de tipo volador como miembro de alto mando Si no sabes del camino marcado, te perderás muchos paisajes pintorescos A veces viene bien alzar la vista hacia el cielo para ver a grandes talentos como tú Tampoco es que lo vaya a hacer por afición, no me malinterpretes, solo cumplo con mi deber En cualquier caso, hoy no toca hacer horas extra, así que lo dejamos aquí, adiós Uy, cuantísimo tiempo sin vernos, cariño ¿Qué tal te va? Soy yo, te has vuelto aún más mono desde la última vez que te pasaste por aquí Lo mismo digo Yo qué sé Uy, ¿quién te ha enseñado a ser tan adulador? Todavía eres muy joven para ir soltando piropos, ¿no crees? En fin, supongo que vienes en nombre de Sagita Si te soy sincera, no me siento nada cómoda cuando estoy en la misma habitación que ella Siento que, no sé, me roba el protagonismo o algo así, con esa aura tan majestuosa que tiene No se lo digas, pero me alegro de que te haya enviado a ti en su lugar Si me enfrento a ti, sé de sobra que puedo ir a por todas, sin preocuparme por nada ¿Qué me dices? ¿Estás listo para experimentar la belleza en estado puro con un buen combate? Venga, que sí ¿Sí? Pues que no se hable más, vamos de inmediato a la arena de combate El corazón siempre se me acelera antes de un combate, hasta la última célula de mi cuerpo tiembla de emoción Sobre todo cuando tengo ante mí a un máquina, como tú, como diría Kendrite No sabes lo feliz que me haces Cuando te conocí, no eres más que un diamante en bruto, y mira lejos que has llegado con un poco de tesón Ver como se esfuerzan los demás siempre me anima a dar lo mejor de mí misma sin excusas, ni lloros que valgan La palabra tristeza no existe en mi diccionario, me motiva más que entrarme en la belleza intrínseca de las sorpresas Tiene como más glamour Dice que te muestra el verdadero poder del edificio emocional La líder del gimnasio, Tuli, desafío Y saca, Parigira ¿Quieres saber el servieto de mi belleza, cariño? Mis clases prácticas son muy duras, yo te aviso Aguantó, aguantó con el pechizo ¿Un trasplejo? Peor eso, eh Tampoco es peito eso Toma el truco Toma el truco Le hacemos el siltruco Me ha sacado un galer Lucha cívico Nos interesa atacar con un fantasma Y además lo vamos a atacar por especial y tiene el reflejo puesto No nos olvidemos Uh, lo montó bien también, eh Por si acaso me quedo, digamos con un cantor vente Por si acaso me quedo, digamos con un cantor vente Uff, es más rápida Uff, es más rápida Es jodido, eh Se ha ido el reflejo Ese cagador de Void Ese cagador de Void Ese cagador de Void Este sería el mejor Este sería el mejor Pero va a ser más rápida Me va a tener un psíquico Creo que es psíquico Hada Chau Le ponte a espada con hierro Br,ZCR Br,ZCR Si coches Se levantan todo su experiencia Le quedamos luego con otro Y un Florges, que es de tipo A, se va a volver cívico. Me dejas atónita, este 3 no puede ser bueno para la piel. Muestras tu belleza de semblante, Florges, marchando el lavado de cara. Ahí está. A ver, pero hace más rápido. A ver, pero hace más rápido. Estás radiante detrás de la victoria, como si te hubieras puesto iluminador. ¿Fuerza belleza? Chico, es que lo tienes todo. Ya, vale, chao. Mmm, tu cara me suena. Es un programa. ¿Has venido a hacer snow? No sé cómo estará la nieve hoy. He venido a combatir. Uff, qué bajón. Tengo un compromiso dentro de un rato. No, el compromiso soy yo. Bueno, esto es, le estoy contando la historia. Ah, entiendo. Así que has venido en lugar deságita. Has alcanzado tu sueño y ahora tienes al rango de campeón. Pues que bien, me alegro por ti, campeón. Perdona, no pretendía sonar tan sarcástico. Me parece genial lo que has conseguido, en serio. Eso es lo que es complicado para mí. Si has venido a ponerme a prueba, será mejor que nos lo quitemos de encima cuanto antes. A ver, sí. Oye, un cartón de blizz y no me había fijado. Vale, pues vamos fuera. Reza para que no esté nevando. Mira, el tiempo está a tu favor. La montaña ha decidido portarse contigo. Tenemos inspecciones de la liga, como esta varias veces al año, con la amenaza de destituirnos. Si no estamos a la altura de sus expectativas, según Sagita, solo es una formalidad. Pero mi carrera de snowboarder ya se ha visto truncada. Adiós a mi sueño. Si me arrebatan el único otro talento que tengo, dime, ¿qué me queda? Perdón por el dramatismo. No pretendía helar los ánimos. En realidad es muy sencillo. Bastará con congelarte de los pies a la cabeza y todo irá bien. Grusa, te desafía. Un Frosnof de primeras. Bueno, vamos con Puerros Arca. El gato vikingo. Mmm, las condiciones no son ideales, pero bastan para vencerte supongo. ¿Qué tenía este muchachito del último? No me acuerdo. Vale, esa cara a Pulsar crees un poco a Pulsar. La verdad que sí. Ya lo sé. Sí que la cambiamos. Beartic. La bailarina de Canarias. Mola mucho, eh. Cuacabal. Me hago muy bien al culo. Pues nada. Tal como viene su fuerza. Es increíble, eh. A mí me falta mucha gracia cuando le suben las stats que se ponen a bailar. Cetitán. Cetitán. Vamos a seguir. Uy, vamos. No sabía yo que tenía aquí esto activo. Hola, Cers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Estamos haciendo las revanchas. Aquí Cetitán. Pillando un poquito. Nosotros estamos subiéndonos al ataque. Me podría haber subido a la velocidad. Es bastante rápida, ¿no? Un Weavile. Vamos a seguir. Buenas noches a la gente que se va a dormir. Uy. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Que el Weavile iba un poquito celebrado. Pero no se... Ah, pero ahora sí que está nevando, ¿no? Bueno, paisaje nevado. Altaria. Seguimos luchando. Porque lo va a convertir a tipo hielo. El combate está demasiado al rojo vivo. Es hora de bajar humos y temperaturas. Pues es el último. Que los pistales y la nieve no se envuelvan en su frío abrazo. ¿Cómo era lo de hielo? Sí. Le pone... ¡Las frentes! ¡Uh! ¡Adiós! No sabía que era tan rápido. No pasa nada. Se gestiona. Se gestiona bien chat. Tenemos que ver el gato. Le metemos un hacha en la cabeza al gato Pero en plan bien, ¿no? Esa pasión tuya tan ferviente no me disgusta la verdad Qué mala uva tienes, Agita Me manda a alguien contra quien sabe que no tengo posibilidades Pero no me arrepiento de nada Te he mostrado toda mi fuerza Perder contra ti pese a haberme esforzado al máximo es frustrante, sí Pero también me has convencido para tomarme más en serio en mi labor como líder de gimnasio Has reavivado la llama de mi pasión que la nieve había extinguido Gracias, Silgret La próxima vez no perderé Cuidado durante el descenso, no vayas a pillar un resfriado Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo te ha ido, tío? ¿Cilgretera? ¿A qué vienes? A ti te ha picado el gusanillo y quieres darle un tiento al rap fijo Vamos a rapear No me digas más, te sientes bien versado Jajaja, hasta tus chistes son de campeonato ¿Es que Sagita no tiene pensado venir más o qué? Ah, ya lo pillo ¿Pero de qué vas Sagita está mandando a un campeón novato? ¿Te crees que soy una doña nadie o qué? Perdona, no es culpa tuya, a veces me caliento y se me va No pasa nada, tenía ganas de echar otro ratillo contigo Así que de lujo Ya que has venido, ¿por qué no me muestras tu fuerza? ¿Sí? Lo tuyo es devoción, te sobra convicción Prepárate tu show y vamos con el flow ¿No van a iluminar el estadio? Pues no hay gente Parece que fue ayer cuando hiciste tu examen de gimnasio Y ahora mírate, he hecho todo un campeón y haciéndole recados a la super Cuando tienes una edad, el tiempo se te pasa a una velocidad de vértigo Pero no estoy yo para sentimentalismo Soy más in the house Listo para sentir el ritmo Vienes a retarme a medirte en combate Con ritmas espectrales Yo te digo, adelante Ponle empeño, es el momento Luce tu talento Eres un joven portento No tengo minamientos Ven chavali, dale a mi alma un meneo bueno Vale Rival de no hornada, eres una monada Combate todo trapo y acaba cual guiñapo Vale Hacemos un canto ardiente así Otra vez, no sé cómo lo hice Que me llevan los dos en el primer turno Uff, buena garantoña No, 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 espera, espera, espera Me estaba confundiendo Vamos a ver si huela Vamos a ver si huela Colón Bueno, si ya no, 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 espera A ver si el sube nivel Va por ahí pegando el otro Togstricti y espirituano cuanto mayor es la luz, mayor es la oscuridad llega la transformación que te hará tiritar pues bueno toma me aguanto por si hice la doble y le hago la doble maldición me mata? me haco otra vida ¿te imaginas que me hace golpe bajo? es maravilloso me va a hacer golpe bajo es maravilloso me haco dos apuestas la dilución se ve jajaja flipo contigo menuda tunda me has dado me has dejado el alma que parece un batido perdona por el novato por cierto tengo la manía de rayarme con esas cosas no quería dejar mal al tipo fantasma antes agita transmites muy buenas vibras tío y quien opine lo contrario que venga y me lo diga la cara cuenta con mi apoyo a partir de ahora yo te cubro las espaldas dame un toque si te topas con algún entrenador fantasma que te toque la moral quería cantar las 40 todo vivir la vida y que nadie te diga cómo estamos pis hola hablo con el campeón silcret soy sagita dime cómo marchan las labores de inspección de los gimnasios ya termino muchas gracias por llevar a cabo la tarea con tamaña diligencia ya no me han avisado todos los líderes del gimnasio de que les has hecho una visita no me cabe duda de que ha sido todo un acierto encomendarte la tarea a un campeón como tú no sólo eso sino que todos han expresado la alegría por haberse podido medir contra ti me gustaría que me contaras en persona los pormenores de tu inspección no tienes inconveniente nos vemos en el vestíbulo de la academia hasta luego aquí está la jefa es un placer verte campeón silcret dime qué piensas de este vestíbulo decorado con tantos libros me gusta no sabes cuánto me alegra oír eso huyó quien se encargó del diseño cuando lo ordenábamos hace unos años volvamos al asunto que nos concierne tu informe sobre los líderes de gimnasio está mejor hablarlo en otro lugar que tal vez resulta un tanto indiscreto no conocerás por casualidad un sitio tranquilo donde podamos conversar en privado mi habitación así que esta es tu habitación en la residencia estudiantes aquí se han gestado entonces las cualidades que te han permitido encumbrarte como campeón de todas formas tampoco ha pasado mucho tiempo desde que te mudaste a la residencia y no te pareció inapropiado me gustaría visitar también tu casa en algún momento cuando entramos en materia quiero que me digas cuáles son tus impresiones tras haber visitado los gimnasios en tu calidad de campeón aquel líder de gimnasio lograste derrotar con mayor facilidad con mayor facilidad por la celi en tu calidad de campeón uff 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 obra la celi así que a la celi quien te causó una mayor impresión en enigma nos ha dado muchos problemas enigma eh quien te lo puso más difícil en el combate ah pues enigma enigma eh y una última pregunta quizás la más importante de todas quien te gustó más enigma enigma eh esas eran todas las preguntas que tenía muchas gracias por responderlas es muy ilustrativo contar con el punto de vista de un campeón como te puedes imaginar tendré en cuenta toda la información que me has dado para asegurar el buen funcionamiento de la liga Pokémon te lo agradezco ingresivamente roca del rey mi agenda se ha liberado considerablemente gracias a ti y ahora dispongo de mayor margen así que yo también aprovecharé para participar en el torneo del que hablamos en el despacho del director Clavel seguro que la campeona Mencía se alegrará mucho bueno he de despedirme puede que estés algo cansado así que sería buena idea que reposaros un poco hoy gracias a ti gracias a ti